El dragón y la caja de Pandora. La justicia allanó una propiedad de Walter Carbone, exdirector general de administración de Daniel Scioli, durante su gobernación. Se encontró con un hallazgo cinematográfico. En un allanamiento realizado en un country de Berazategui, a la casa de Walter Carbone, un exfuncionario del gobierno de Daniel Scioli, trabajaba en el área del tesoro, en la provincia de Buenos Aires. Lo que se encontró es una caja fuerte que toma ribetes casi artísticos, podríamos decir, porque el lugar en el que se encontró fue en el patio de la casa, en el country abril, dentro de un dragón. Es una caja de seguridad, una caja fuerte enorme. Lo que estamos nosotros denunciando era que había cinco cajas negras en la provincia de Buenos Aires. Carbone era quien autorizaba los pagos. Vamos a ver qué pasa, todo dentro de nuestra causa, que es la causa iniciada por Carrión Mayo. Hay varias cajas negras que pedimos que se investiguen. IOMA, vaciamiento. Aguas de Buenos Aires, vaciamiento. Lo que pedimos es que se analicen todas esas cajas, ese dinero, y el juez está investigando. Aclaramos muy bien que no tenía ningún tipo de sustento esta causa y quedó demostrado que los 20.000 millones de los que se hablaba en su momento se habían utilizado para pagar suelos. Se decía que los campos en Tandil y en Marcas eran de Scioli. Ya se presentaron los dueños que son empresarios italianos muy importantes con inversiones en Italia y en Argentina. Y hoy han hecho otro show dentro de esta causa, que es una escultura que está en el jardín de un ex colaborador mío que está sustentada sobre una caja fuerte donde se guardaban cosas domésticas y que la encontraron completamente vacía. Ha montado todo este show que la verdad que solamente... ¿La abrieron, Alberto? ¿Cómo? ¿La abrieron porque tenían... Ya la abrieron y no han encontrado absolutamente nada. A lo mejor le faltaba todo esto en un dragón. Ya estamos para cualquier cosa. De afuera no lo deben poder creer. María, buenas noches. ¿Qué tal? Lo que dice Pérez es... Bueno, esta escultura estaba realizada sobre una caja fuerte. Sí. Sí. Yo tengo entendido, no sé, por ahí, Johnny, este era el encargado financiero también de la última campaña de Daniel. Sí, claro. Además, no solamente... Y esto fue en el country abril, en Hudson, sí. Bueno, y ya, digo, yo no sé si él tenía otro trabajo antes, pero es raro que un country, que es uno de los más caros urbanos de la provincia de Buenos Aires, esté plagado de funcionarios públicos, ¿no? Ya es un nivel de vida que es muy difícil de sustentar para alguien que ocupa un cargo público en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más allá de la caja. María tenía un trabajo antes, tenía un locutorio. Bueno, la verdad es esa, o sea, el antecedente de Carbone Laboral era un locutorio, después pasó a trabajar en la administración pública, fue mano derecha de Alberto Pérez, fue, como decía María, recaudador en la campaña electoral, en la última, del Frente para la Victoria, que tenía la fórmula Scioli-Zannini. También había sido aportante, Nicolás Pizzi da detalles muy precisos de la historia de Carbone, por ejemplo, había sido aportante la campaña electoral de las testimoniales, donde se presentaron Néstor Kirchner y Daniel Zulli, diputados, también aportó dinero en la campaña presidencial posterior. A ver, poné las fotos un minuto, poné las fotos, porque las fotos son bonísimas. Y antes de dejar... Yo no sé que había igual, esto lo tendría que decir la justicia, la verdad que es demasiado, demasiado hollywoodense todo. Según Alberto Pérez, el jefe de Abinete, había cloro, ahí guardaban el cloro para la pileta del señor Carbone. Pero me dio un metro y cincuenta, Johnny. Un verdadero genio, Alberto Pérez. Lo importante es la denuncia que hace la coalición SIGA, que hace Oliveto, que hace Carrió, donde explican qué es lo importante de este señor Carbone. Había gastos extra presupuestarios, que estaban por afuera del presupuesto, o sea, que nadie controlaba. Estamos hablando de varios millones de pesos. Los gastos los manejaba este señor Walter Carbone, por el cargo que tenía, que era tesorero de la jefatura de gabinete. O sea, el tipo que manejaba la mosca, la plata, dentro de la jefatura de gabinete del señor Alberto Pérez. Muchos gastos no tienen ninguna justificación. Muchos son extracciones en efectivo. Se usaron, entre otras cosas, para financiar la campaña de Daniel Scioli. Pero además, lo que dice la denuncia es que hubo facturación trucha para vaciar cajas de la provincia de Buenos Aires. Lotería de casinos, APSA, que es Aguas Bonaerenses, la obra social Elioma, que hay 1.500 millones de pesos, que se perdieron, yo creo que en sobrecostos o sobrefacturación, jefatura de gabinete y astilleros Río Santiago. Todo eso es la denuncia dentro de la cual está esta persona tan importante como para vos. A ver, un minuto, así cual, la tenemos a Paula. ¿Cómo te va, Paula? Ah, no tiene micrófono todavía. Sí, por favor, Paula. Información, porque yo hablé con Pérez. Hombre de extrema confianza de Alberto Pérez. A tal punto que le pregunté, me dijo, pongo las manos en el fuego, así que él las pone por su funcionario. Una persona que tenía una lapicera potente, porque firmaba cosas importantes. Según Pérez, esa escultura que adentro tenía una caja de seguridad muy grande, porque hay una foto, cuando uno ve ese dragón, horrible, piensa que hay una caja muy pequeña. Cuando desarman esa estructura... Pero cachate, cachate, la bandera argentina no entiendo. Claro, pero cuando lo desarmaste encontrás con una caja fuerte, muy alta... 1,70. ...donde Alberto Pérez me dijo que había hablado con Carbone, y Carbone dijo que guardaban cosas de la casa, cosas de jardín, como dijo Jonathan, y que eso está construido desde el mes de marzo. Dice, y en el mes de marzo nosotros estábamos afuera del gobierno, pero Pérez se hizo cargo de la relación personal con Carbone. Igual yo correría a ver la discusión respecto de la caja fuerte del dragón, si bien es muy sintomática de lo que hemos visto este último tiempo respecto de todo lo que se dice de dinero guardado, enterrado, en los lugares más insólitos, corriéndolo porque no sabemos si efectivamente hay o no hay algún valor dentro, si lo podemos enmarcar dentro de lo que han sido muchas denuncias de corrupción que ha hecho la coalición cívica en este sentido, contra, entre otros, la jefatura de gabinete, que era de Alberto Pérez, porque uno se pregunta, ¿cómo un funcionario público que tenía un sueldo a lo mejor entre 50 y 70 mil pesos por mes vive en casas, en propiedades, que tienen valoraciones de más de un millón de dólares? Entonces, corriendo el dragón, yo digo, ¿cómo hace para vivir en propiedades de un millón de dólares? A lo mejor su mujer es... Bueno, me dijo, yo le pregunté, porque a nadie le sorprende, ¿no? Ayer tuvimos yo una discusión, sindicalistas, políticos, todos viven de clase media alta para arriba, no todos, pero una gran parte. Y me dijo, hace 30 años que tiene él un ingreso y su mujer un ingreso, no es una cosa que están viviendo, ¿viste? No, 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 no. Por favor, ese country en particular es muy caro, vive gente de muchísimo dinero, es el country más exclusivo de Zona Sur, no es un barrio privado más, es un barrio privado muy caro donde vive gente de muchísimo dinero. Ahora sí, ¿cómo le va? Bueno, algunas consideraciones. Walter Carbone era monotributista que facturaba hasta 15 mil pesos hasta que fue funcionario público. Su señora es funcionaria pública y ahora tiene una empresa. Su casa en el country era una casa de fin de semana, a su vez tiene otra propiedad o refiere tener otra propiedad. Lo que le estamos pidiendo es que rindan cuentas, porque lo cierto es que en el expediente lo que está acreditado es que se pagaron con la autorización de carbone y dentro de la jefatura de gabinete gastos, por ejemplo, para el traslado de militantes a los actos en la campaña de Scioli con Cristina. Se han pagado también aviones privados para traslados para la campaña y también para actividades personales. Entonces, yo entiendo que se ofusquen, que se pongan mal. Espero que la defensa sea en el expediente, porque también lo cierto es que Scioli le ha pedido a la justicia a la provincia de Buenos Aires que no se siga investigando. Pidió la nulidad de la causa y el apartamiento también del fiscal. Pero, perdón, ¿por qué hallan en la casa de este hombre que ustedes no lo mencionan en la denuncia? Porque este hombre no apareció nunca en la denuncia. No, sí, sí, está diciendo que sí. Hoy López, que es asesor de Carrió, dijo que este hombre estaba fuera. No, lo que nosotros describíamos era la actividad en jefatura de gabinete y describíamos la operatoria, que eran los fondos extra presupuestarios que manejaba Carbone. Dentro de lo que era la administración de Alberto. A ver, vamos a hacer un punto acá, porque me parece que lo que hace el dragón es visibilizar un poco a un funcionario en sí mismo, ¿no? Sí, a mí me parece que es un poco eso, porque por eso el dragón sí es bastante pintoresco. Decidimos tomarnos el asunto con humor y, como decía Débora, puesto en el contexto lo que viene pasando con el dinero en efectivo. Pero, de verdad, a veces es como más fácil de un funcionario público de ese cargo. Acá hay un exgobernador, no puede vivir en el country a Bill. No empieza ni a pagar las expensas. No, salvo que su mujer, sí, sea muy adinerada. Pero funcionaria pública también. No, su mujer, claro, no le da el activo. ¿No? Es como más simple a veces. A ver si el exgobernador quiere decirnos. Oh, no, el country a Bill. Sí, estaba pensando que el dragón con esas garras merecería tener plata robada adentro, ¿no es cierto? No, tirar tipo fuego, llamaradas de dólares, sí. Está hecho como... Es como... Un símbolo. Sí, un símbolo de agarro todo. Miren las garras. Yo creo que sí que existen las cajas negras, que existe la financiación de la política, que existen los gastos extras y la contratación de aviones, y que en general, voy a decir algo general, los llamados DGA en la provincia de Buenos Aires son los directores generales de la administración, que es el cargo exacto que tenía este hombre, son el corazón del movimiento de la plata en cada uno de los ministerios, y el corazón más grande debe ser la jefatura de gabinetes, que coincide con el ministerio de gobierno en este caso. Por lo tanto, creo que sin saber bien cómo está la causa y cuáles son las pruebas y cuál es la defensa, tienen que dejarse investigar todo el tiempo que sea necesario. Porque además tampoco hacen lo de la mujer del César, ¿no es cierto? Cuanto puede, muchos compran una casa grande, un auto inmenso, etc. Entonces, bueno, que se jodan, que los investiguen hasta... ¿Cuándo va a venir el blanqueo de la política? Yo creo que el tema de la declaración jurada es un punto clave, que debería ser universal, no para todos. ¿Cuándo vamos a llegar a este punto, que seamos todos iguales? Bueno, veo cosas notables. Por ejemplo, en la declaración jurada hay gente que pone el valor fiscal. El valor fiscal de una casa, de un terreno, es muchas veces muy bajo. Otra vez se pone lo que se llama el precio de referencia, que en el caso de la provincia de Buenos Aires lo establece ARBA, que se parece mucho al valor venal. Si la Argentina está en depresión o en recesión económica, como está en este momento, el valor venal suele ser más bajo que el precio de referencia, porque es difícil vender en algunos lugares, algunas cosas. Pero yo veo declaraciones juradas de tipos que pusieron un precio y declaraciones de otros que pusieron un precio irrisorio. Y conviven las declaraciones juradas. Y se comparan entre sí, además. Pero en Provincia de Buenos Aires no había declaraciones juradas de bienes públicas. Yo hago declaraciones juradas hace muchos años, y como diputado y como gobernador he hecho declaraciones juradas, y como secretario de Agricultura he hecho declaraciones juradas. Pero como diputado nacional... Y me estaba siempre a acercarme al valor venal, para que no dijeran cómo, solo tiene un auto de 12.000 pesos. ¿Pero López tenía declaración jurada? No, 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 recién ahora en la Provincia de Buenos Aires no existía el régimen de declaraciones juradas. Por eso no la presentaba. Un funcionario público nacional. La Provincia de Buenos Aires tiene como deuda que ahora comienza a tratar. No había declaraciones juradas de funcionarios públicos. No había una ley de financiamiento de la política en la Provincia de Buenos Aires, o sea que tiene un déficit en materia institucional muy grave. Lo otro que digo es, hay que mirar lo que pasó en la Provincia de Buenos Aires en los últimos años, porque el deterioro de la provincia es enorme, y paralelamente el enriquecimiento de los funcionarios que administraron la Provincia de Buenos Aires es enorme también. Entonces, yo cuando entraba recién, Paula, me decía, ¿te acordás? Aquello que denunciamos en el 2008, en aquel momento, en la denuncia de la asociación ilícita, parecía para muchos algo ridículo, improbable, etc. Hoy está absolutamente, yo creo que comprobado, que hubo una asociación ilícita que gobernó la Argentina, con un proceso de carterización, de obra pública, de sobreprecio, y de enriquecimiento de las cabezas de los que administraron la Argentina. Yo seguiría con atención entonces lo que han denunciado ahora, yo no participé de esta denuncia, porque la Provincia de Buenos Aires, lo que sí tengo claro como dato es, la mayoría de los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, las cabezas de los que administraron la Provincia de Buenos Aires, están absolutamente enriquecidos, insisto, en una provincia que se ha pauperizado en los últimos años. ¿Cómo le va, Bárbaro? Lo escucho, por favor. Yo fui diputado en el 73, no existía una denuncia de corrupción. En el 83 aparece el operador, y la decadencia empieza en el 90, donde ya la impudicia hace que los individuos asuman, se enriquezcan y lo luzcan como un triunfo, porque no era una cosa que ocultaban, era algo en lo cual competían. Y lo que acaba de decir él es exacto, digo, la degradación de la sociedad es paralela del enriquecimiento de la clase dirigente. Son dos cosas que están... Mirá, ahora, el hecho de que nunca imaginaron que iba a haber un momento como este, donde se lo juzgue, es lo peor, ¿no? Ellos creyeron... ¿Nadie imaginó este escenario? No, claro, no creían que el triunfo seguía, que los jueces lo manejaban ellos, y que podían... Digo, no tenían vergüenza, porque él... Igual esto no es de un solo partido político. No, 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 es un sistema. Digo, Alfonsín empieza al final, con Menem se exacerba porque en alguna medida el triunfador es el vivo, y el vivo es el que se enriquece. Punto. La política no era el que escribía, el que pensaba. No le encontraron una biblioteca a nadie. Bueno, a Lázaro le encontraron que había comprado unos libros. Una biblioteca. Pero... No, 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 no. No era una biblioteca, no había... Acá el tema central de la causa es que se usa vaguita nuestra, de los bonaerenses, mejor dicho, del Estado bonaerense, para hacer campaña o directamente para enriquecerse personalmente. Hay, y esto, bueno, se intentó borrar en el Tribunal de Cuentas, hay una mujer justamente imputada por esto, están acreditados cada uno de los gastos. Por ejemplo, 53 mil pesos para un viaje en avión privado a Tandil, el 20 del 11 del 14, está la empresa contratada, Aerorrutas, era para visitar un hotel de lujo. 110 mil pesos para un viaje en avión privado a Córdoba, el día que se presentó la fórmula Scioli-Sanini, se contrató la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos. Otro por 103 mil pesos un avión privado a la PAM. No, no, pero perdoname, esto lo autorizaba, no, pero esto lo autorizaba Carbone. Así, con 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, se fue acumulando un montón de plata. No, pero, a ver, Carbone. Eso, dice Johnny, es cierto, pero de todas maneras está asentado, quiere decir que si estaba asentado era un gasto reconocido. Extra presupuestario. Extra presupuestario, pero reconocido, asentado en algún registro. Estas cajas, por lo general, se usan en la política para usar el dinero que no queda registrado, que no tiene ningún registro. Pagar, a lo mejor, movilizaciones, comprar voluntades, cosas que no se pueden dejar asentadas. Cada vez que cambia un gobierno a otro, siempre se encuentran cajas de seguridad en los despachos. Es, digamos, es inexplicable porque hay tantas cajas de seguridad en los estados, en nacional, provincial, porque en realidad los recursos, que son oficiales, se manejan por otros canales. No necesitan ir a cajas de seguridad. Es para sospechar, ¿no? Para mí, un minuto, porque para mí, hablando, apelando en sentido común, ¿no? Vamos a salir adelante el día que la política deje de ser un negocio. Es decir, el 80% de la gente que entra en política, el 70%, un poco menos a lo mejor, porque políticos ya nacen cuadros y se van formando con la vida, ¿no? Yo conozco gente que ha militado desde que yo tengo uso de razón y que lo siente y lo vibra. Pero hay muchísima gente, la mayoría, la gran mayoría, que se mete por negocio, porque es un gran negocio. Supone que es un servicio público. No, es un gran negocio, Deborah. Supone que es un servicio público. Ahora, cuando vos ves el dragón, reitero, no sé si hay algo o no en el dragón, y si mañana descubren que no hay nada, vamos a decir que todo esto era una mentira. No, es irrelevante. Sí, es irrelevante. En primer lugar, vuelve verosímil el hecho de que funcionarios públicos, como decís vos, llegaron a la política para enriquecerse y buscaron las más disparatados sitios para guardar dinero físico. Y lo hemos visto desde López para acá, con toda la investigación de Marijuán, buscando con retroexcavadoras en la provincia de Santa Cruz. Respecto de Carbone, bueno, Elisa Carrió, yo ahora me acordaba que en el programa de Susana Jiménez, nosotros pasamos el informe, ella había advertido de que iba a haber allanamientos en el country abril. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacen los funcionarios públicos para justificar su patrimonio. Las declaraciones juradas, ya lo dijo Solá, son muchas veces inverosímiles y tienen recursos para trampear. Pero, ¿cómo justifican su patrimonio? Yo me pregunto, Carbone, pues si tendrá una esposa rica, no, dijo Pablo Oliveto, era funcionaria pública. Tenía hasta el año 2006 un locutorio. Apenas deja la función pública, crea una sociedad que se llama E-Revolution Commerce. Llegaron a la función pública y lograron este nivel de vida que uno se pregunta cómo puede ser en un country tan caro. Y también, lo que decía Julio Bárbaro, en poco tiempo, ¿qué pasa con la justicia? Porque como la Gil Scarbo de la provincia de Buenos Aires es la procuradora María del Carmen Falvo, que anunció que se va a jubilar. Pero antes, como regalito, lo quiere sacar al fiscal Garganta, que es el que está investigando esto. Sí. La casa de López no estaba a nombre de López. La pregunta es, ¿a nombre de dónde, de quiénes son estas casas? Porque... ¿De quién es el dragón? Claro, porque la verdad, mi casa en Mataderos, donde yo vivo, está a mi nombre. El que tiene que ocultar, vos les haces un informe de dominio y no tiene propiedades a su nombre, pero viven como ricos. Igual, yo te voy a decir una cosa, hoy con el entrecruzamiento de datos que hay es tan fácil saber lo que hace cada persona con su dinero, ¿no? Por eso no hay que... ¿Cómo viven? También se sabe. No, pero mirá. Chicos, no es tan fácil, no es tan fácil hoy con la tecnología que hay entrecruzamiento de datos blanquear la plata. Si se quiere, ¿no? Por eso no hay que desviar el eje. El eje es cómo viven. Yo siempre lo digo. Ahí está. ¿Cómo tienen una declaración de gastos mensuales de 20 mil pesos y tienen un nivel de vida que no se condiciona? Pero ahora llama la atención. Hace poco había un policía que ganaba 15 mil pesos en un country al lado del intendente de La Plata para entrar a asaltar a la familia y generar pánico. Le robaba al intendente. El tipo ganaba 15 mil pesos, claro, y manejaba los sobres. A nadie le llamó la atención este señor Carbone con un sueldo de 39 mil pesos. Pero son... A nadie le llamó la atención. Pero no, Pablo. Acá vino un subito. Si analizamos las propiedades y los vehículos de muchos, no de todos, porque acá hay políticos, vos citás el caso de tu casa, está Adrián, está Felipe. Acá hay un montón de gente que viene que es honesta y que vive realmente de otra forma. Pero si vos mirás las propiedades, si vos mirás que algunos tienen hasta autos brutales, algunos con avión, como el señor Jaime, barcos, los pajaritos del señor De Vido. Pero a Mancinelli, el director técnico de Futsal, el director técnico de la ñata de Futsal, la camiseta naranja, le dieron 14 obras públicas. 14, una empresa que no había hecho nada. Lucila del Mar, Mira Mar, San Clemente del Tuyú, Mar Chiquita, Claro Mecó, el trabajo de limpieza del río Luján, pasó de la nada un empresario nuevo a ligar obras públicas como loco. María, ¿crees que ha pasado algo en la sociedad con respecto a la figura del político en sí mismo? No, creo que la provincia de Buenos Aires, por más que los controles que hay a nivel nacional a todos nos parecen insuficientes, está mucho más retrasada todavía y hay una gran convivencia. O sea, lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, los políticos le llaman la cajita feliz, la cantidad de fondos que se manejan a través de ahí, todo el tema de la falta de control, porque el Tribunal de Cuentas está el mismo nombrado en la época de Armendari, que es un señor al que Scioli le nombró a todos sus familiares con sueldos fabulosos, entonces el organismo de control, que es el Tribunal de Cuentas, no controla nada, las legislaturas funcionan también como lugares de sustento de un aparato político donde pocos tienen voces disonantes y hasta ahora no había ni declaraciones juradas de bienes públicos que por más que tengan valores fiscales te permiten ir a contrastar sociedades, arrancar una investigación, tratar de ver. La provincia de Buenos Aires la verdad es que está muy atrasada con todo lo que hace a una mínima transparencia y la posibilidad de investigar si hay o no enriquecimiento ilícito. Arácula, le quiero presentar a la diputada Soria, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Te escucho, por favor. No, la verdad que, por supuesto que coincido, esa imagen, ese dragón, al margen de que tenga o no tenga plata, por supuesto que lastima, lastima a la sociedad. Pero tampoco me quedaría en el discurso de que, como dice, no, bueno, fueron los que venían, los que estaban, porque, a ver, hoy Rujayle, que está tan en tema por el tema del verdurazo, Rujayle tiene 20.000 hectáreas que no declaró, así que, bueno, la declaración jurada me parece que en algunos casos viene bastante flojita. ¿Cómo 20.000 hectáreas que no declaró? 20.000 hectáreas en Formosa que no están declaradas. ¿En serio? ¿20.000? 20.000 hectáreas en Formosa que no están declaradas. No me da la cabeza, nunca lo vamos a preguntar. A ver, alguien... La verdad que es muy interesante, porque tanto que hoy reclamaban los vendedores de verduras, guerras, bueno, ahí tienen... Es que esto tiene que ser para todos. A mí no importa si es un accionista, o el que sea. Yo lo que celebro, por ejemplo, en el caso de mi provincia, un diario que es el más importante de mi provincia, cada vez, cada año, que los diputados, los senadores, tienen que ingresar en un nuevo mandato, publican las declaraciones juradas. Hay que hacer públicas las declaraciones juradas, pero que la gente lo sepa, que la gente lo vea. Y te sorprendería. Igual tiene que ser una cosa real, porque hemos visto cada... No con valor fiscal. ¿Eh? No con valor fiscal, con valor real, porque si no, vamos a pensar realmente que la quinta de la niata valía 9 millones de pesos, o Macri tiene 107 millones de pesos, o sea, 8 millones de dólares. Nadie puede creer realmente que Macri, con los multimillonarios que eres, tiene 8 millones de dólares. Recordémonos que la declaración jurada de Scioli tenía una lancha por menos de 2.000 pesos. De 2.000... Era la carcasa de la lancha. La carcasa de la lancha. Según la explicación que daba. Que vale lo mismo que un jean en alguna casa de marca, ¿no? Por eso, son valores que tal. Digamos, no es solamente la presentación de la declaración jurada, que el gobernador se había negado a presentarla hasta el último momento de campaña, sino que también los números cierren, digamos, se presentan papeles que, una, no cierran para nada, dos, ocultan a tejas, cerros, con tu decimos, Pero, ¿sabés qué? No, otra después se viene a la controla. Somos todos cómplices de esto, porque cuando pasó lo de Scioli la declaración jurada, o lo de Macri... Se lo dijimos. Sí, pero, 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 acá estaba Karina Ravolini, el día, estábamos en campaña, y le preguntamos, le dijimos, Karina, ¿realmente la ñata vale 9 millones de pesos? Bueno, que nos invitaba a ver la ñata, la verdad, no nos interesaba ver la ñata, era que no cerraba por ningún lado la cantidad de metros cuadrados que estaban frente al río con ese dinero. Por eso digo, para todos, no para Scioli. Hay que empezar a declarar, no con valores fiscales, sino con valores reales. Busi, buenas noches. Buenas noches, amigazo. A ver, lo escucho. Hay que ponerse también un poco en cómo, cómo la sociedad está viendo este proceso. Y por qué la urgencia, como bien decía recién Felipe, de que se jodan, lo que se tenga que joder, y como todos están opinando, en términos de que la justicia avance, profundice y castigue, sean del orden nacional, de la provincia de Buenos Aires, o de donde sea. Porque la sociedad se está cansando. Se está cansando de estas cosas. Toda la semana aparece un muerto en algún ropero, digo, esto es lo que está pasando. Entonces, hay que terminar, hay que apurar los procesos. La gente quiere ver, quiere ver gente que vaya en cana alguna vez, y que no lleguemos, y eso quiero hacerlo en torno de advertencia, al proceso del desgaste de la sociedad, que yo alguna vez vi cuando salieron, salimos a la calle, en el que se vayan todos. O sea, donde la representación entra en crisis. En algún momento en este país del 2001, no fue solamente una crisis económica, fue una crisis de representatividad. La crisis de representatividad derivó en que justos y pecadores terminaran todos en la misma bolsa con el movimiento masivo que decía que se vayan todos y que terminen decepcionando a esa sociedad. Entonces, la sociedad lo que quiere decir, mira, me tengo que bancar la inflación, me tengo que bancar la desocupación, me tengo que bancar la inseguridad, encima la corrupción. No se aceleran, bienvenidos sean todas las denuncias que están dando vuelta y que los procesos se profundicen. La sociedad lo que está queriendo ver es que haya ejemplos. ¿Cree que la gente ha dicho basta con respecto a este tema? De hecho, en la secuestra es un tema que más preocupa a la sociedad. La corrupción no le preocupa, pero no por el dragón. Yo creo que... No, pero son cosas irrelevantes, pero la verdad es que nos pasamos contando anécdotas, acá pasó este y este, aquel y este, aquel. Pero acá hay algo, por ejemplo, ¿qué más encontraron en el allanamiento aparte del dragón? 39 mil pesos nada más. ¿Por qué se hizo el allanamiento? Bueno, una casa en un barrio de funcionarios. De acuerdo, pero tiene que haber... las reglas están. La cuestión es cómo esas reglas se aplican, ¿no es cierto? Y acá parece ser de que las cosas se descubren, se comienzan a investigar y quedan colgados por ahí y no pasa nada. Por otro lado, yo creo que también hay un sistema impositivo acá muy complejo que ayuda bastante a esconder estas cosas. Yo creo que se debería ver una simplificación del sistema impositivo porque si no, realmente es muy difícil poder... el hecho de que un señor que gana 15 mil pesos tenga una casa en ese country es sospechoso pero no es una prueba de nada. Tenés que buscar exactamente a dónde llegás con eso y eso es lo que yo creo que está faltando. Sí. No, que en algún momento aquellos que planteamos ideas nos miraban como estúpidos. Terminábamos siendo un idiota que leían poemas en un prostíbulo. Digo, la noción que tenía era tan generalizada la idea del saqueo que hablar de ideas o plantear proyectos era una cosa que te tomaban de idiota y eso nos ha pasado a varios y lo vivimos. ¿O no, Carlos? Digo, era como una molestia para el gran negocio que era la política. Sí, Paula. Creo que el desafío y me parece que hasta ahora es un déficit de Cambiemos que es mi partido es generar más institucionalidad. Es que los organismos de control funcionen, que el Consejo de la Magistratura dé respuesta porque parte de lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con que los jueces hicieron los tontos durante mucho tiempo. Y también generar los anticuerpos, las leyes, para que esto no vuelva a pasar porque la tentación de la corrupción no es de un solo gobierno o de un solo sector político. Entonces, si hay más institucionalidad, si tenemos las leyes que tienen que haber, si los organismos de control son independientes, son profesionales y funcionan, la verdad que habrá muchos corruptos pero también van a ser individualizados, sancionados y apartados. En cuanto al sistema deje de ser corrupto, por más que los corruptos directamente se van a... No podemos tener leyes del 40, de ser excluidos. Claro. Ahora, un minuto, ¿crees que hemos cambiado nosotros exigiendo estas cosas? No, creo que vos también hiciste una pregunta interesante, que ¿qué hicimos los medios con Scioli Candidato? Digo, me parece que también Scioli basó todos sus ocho años de gobierno en usar gran parte del dinero público en publicidad y en eso montó una maquinaria publicitaria que evidentemente tuvo su efecto también para que no se generaran los escrutinios necesarios. Y creo que un poco también es parte de eso, ¿no? De los medios también estuvimos metidos, estamos metidos en eso y quizás cuando la demanda viene afuera decir, bueno, hay que ponerse también más quisquilloso, nos ayuda también a nosotros a ser mejores periodistas, a exigirnos más. No, yo algo que planteaba Eduardo que tiene que ver con la crisis de legitimidad que creo que afecta a distintos sectores, a la política claramente, al mundo empresario y al poder judicial. O sea, tenemos un problema que es el poder judicial también está muy cuestionado y en este sentido hay resistencia también del poder judicial a ser un poder transparente porque nosotros estamos hablando de las declaraciones juradas y lo paradójico en la Argentina es que el poder judicial que tiene que investigar la corrupción dice no, yo la declaración mía no la publico. Lo primero que tenemos que plantear es que aquel que tiene que impartir justicia también tiene que dar una señal muy fuerte de manera de transparencia. Ayer hablamos de los sindicalistas también. También, efectivamente. Yo creo que hay un tema también ahí con el poder judicial y un cuestionamiento que implica que tiene que haber un cambio. Hay cambios institucionales que a mí me parece que se están dando y que también a mí me gustaría plantearlo. Hoy se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley de Acción a la Información Pública que es una deuda que tiene la Argentina hace mucho tiempo. Esa ley tiene un capítulo de transparencia activa que obliga al Estado Nacional a publicar determinado tipo de información. Las licitaciones, las contrataciones de personal, las contrataciones de obra pública. Yo creo que de a poco efectivamente hay una idea de comenzar a trabajar para fortalecer las instituciones y la transparencia y es central. Tenemos que poner luz sobre la administración para después no tener que perseguir tardíamente los delitos de corrupción. Y otra cosa, Adrián, vos que manejas la reforma, no podemos vivir como el año pasado un año electoral, un año en campaña. Porque todos los partidos políticos, tres, han gastado una fortuna en dinero. Entonces uno no puede vivir que tenemos primaria que es en Salta, entonces tiene que ir volando Macri porque ganó el de Salta y tiene que ir volando Scioli porque no sé qué historia, porque vivimos un año de campaña. Entonces un país como el nuestro, que es un país pobre, con treinta y pico por ciento de pobres, tendría que utilizar los recursos para otra cosa. No pueden estar los políticos, un año de campaña, terminamos, asumió Macri, ya estamos en una semi campaña. Y el año que viene otra vez en campaña. Y además hay que financiamiento de los partidos políticos porque lo que está claro es que nadie cumple esa ley y que prácticamente no hay sanciones sobre los incumplimientos de la ley de financiamiento. Una de las cuestiones que se va a ingresar prontamente es un proyecto de ley que regule el financiamiento de los partidos políticos y la gestión de interés. La relación público-privada que hoy, digamos, también sobre eso hay que poner transparencia. Y todas las relaciones juntas cada cuatro años. Sí, bueno, hay un tema constitucional que lo impide. No podemos estar primero por el gasto y segundo porque los políticos no lo aburren, están en campaña. Es peor que eso porque lo que dice Pablo es cierto, el año pasado sobre 52 domingos en 30 hubo elecciones. Claro, obvio. Permanentemente en campaña. O sea, si no ordenamos un poco también hay una ineficiencia en el Estado porque el Estado, por cierto, también está permanentemente en elecciones. El tema de los escondites parece un tema de color, parece un tema de, bueno, el dragón, pero no es un tema menor porque si vos pensás López en un convento, Lázaro en una binoteca que se transformaba en bóveda, Felisa Michelli en el baño del Ministerio de Economía, De Vido también tenía un cofre y el dragón de carbone. Hay un punto en común que es la pasión por el efectivo. Antonini Wilson entró a 800 mil dólares, Felisa Michelli tenía 30 mil dólares más 100 mil pesos en los famosos bolsos. Lázaro tenía los 5 millones de dólares que lo contaban en la rosadita. La vicepresidenta actual citala también porque no se... La vicepresidenta está hablando... La vicepresidenta Ah, la vicepresidenta Gabriela Michelli también con los 100 mil pesos. Milagro Sala con los 32 millones de pesos sacados del banco de Jujuy. José López los 9 millones de dólares. ¿Cuál es el punto en común? Primero, que muchas guitan negro, muchas guitan negro que no está bancarizada. Segundo, que no había manera de justificarla. Con los ingresos que vos tenés, mucha gente dice, bueno, ¿cómo tenés? 9 millones de dólares comparado a los ingresos que eran 2 millones de pesos por ejemplo de José López. Y lo tercero es que era muchas veces plata de retornos. En los que te numeré recién, sobre todo Felisa Michelli, Lázaro Báez y José López, eran plata de retorno. Entonces, habría que ver si la plata de Walter Carbone no era plata propia o era plata de retorno. Sí, mirá, se pueden agregar pocas cosas. Una es depurar el sistema de proveedores en la provincia de Buenos Aires que es patológico. Llega al punto en el cual se sigue comprando leche o se siguió comprando leche con los mismos estándares de la crisis de 2001 porque les convenía a los que vendían la leche cara y en vez de tomar los informes del Ministerio de Acción Social de la provincia, se tomaban las necesidades de los proveedores y los arreglos con los funcionarios. Pero esto, esto es un aspecto. El otro es el efecto de imitación que produce la gente porque esto no es una anécdota y yo no eso discrepo con Mario Blecher, no es una anécdota que la gente naturalice el jardinero o el dirigente político que su líder político vive en el country abril al lado de empresarios privados riquísimos porque entonces terminamos creyendo que la única manera de llegar a la política es lamiéndole las botas a tipos que viven con un desparpajo total y sin poder porque no es algo. Entonces, me parece que en algún momento tenemos que parar y decir, esto es ridículo que los comisarios tengan la plata que tienen, es ridículo que los funcionarios políticos manejen ese dinero, en algún momento aunque los medios podamos hacer solamente un poco de río hay que hacerlo. Esto no significa desconocer el sistema de estructura desigual de la Argentina y los gravísimos problemas pero podemos empezar por estas cosas. Sí, pero... Ahora, ¿en qué momento se pierde la conciencia de lo que realmente pasa en un contexto y se despegan los pies del piso? ¿En qué momento una persona que tiene un locutorio y vivía con un sueldo acotado puede pasar a este nivel de vida en tan poco tiempo? Está protegido. Cuando se está protegido va a ser eso y mucho más y lo que no conocemos de este gobierno del gobierno anterior. Sí. Sí. Yo te quería decir una cosa, Adrián, con todo respeto. Vos hablás y es importante esa iniciativa de la transparencia pero yo te preguntaría ¿estás de acuerdo con que el presidente actual de la nación quiere liberar de alguna manera los aportes del sector privado? No, yo creo que la liberación total no, lo que pasa hoy es esto, lo que pasa hoy y que pasa en el mundo, el sector empresario financia la política, plantear que no hay financiamiento lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que es una mentira, se pone la mentira, se ponen las personas físicas, se dibujan las personas físicas pero los que financian son los empresarios, yo la verdad que lo que prefiero es establecer un esquema razonable donde si el empresario financia es hasta un monto muy acotado pero plantear la realidad que no es real que financian las personas físicas. Tampoco es real Adrián, el monto porque declaran 50 millones de pesos por campaña y vos hablás con cualquier político y te hace 40, 500. por eso la va, por eso la va, por eso la va, entonces no es solo un problema, no, el dibujo del monto es comunal, coincido, coincido, comunal. y tiene que haber para eso únicamente gasto bancarizado, no tiene que haber, no se tiene que permitir lo que plantea Johnny, el dinero en efectivo, no hay posibilidad de hacer un gasto que sea dinero en efectivo, porque vos tenés que hacer todo bancarizado y con gasto online, todo lo que recibe un partido político y lo que gasta un partido político tiene que estar online y con posibilidad de ser controlado, yo creo que esto va a ayudar. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo es después? El político necesita una encuesta, el empresario en lugar de aportar, porque no puede le paga la encuesta, el político necesita un consultor de imagen, servicios, eso ya pasa ahora. Entonces, es lo que pasa, eso está pasando. Aunque lo hagas de esa manera, la guita grande que se gasta en campaña nunca aparece. Eso pasa además, pero es la obligación de la... El trabajo de investigar a un político, digamos, tiene un alto rendimiento en cuanto al impacto en el momento de las denuncias, más aún aquel que ha sido, que no ha tenido mucha vergüenza en moverse dentro de un nivel de gasto muy impresionante. Impresionante, ostentoso. Pero al mismo tiempo genera, dispara una gran cantidad de información que hace que la gente baje los brazos y se indigne, las dos cosas a la vez, porque nunca sabe el resultado, muy pocas veces se sabe el resultado final de la denuncia. ¿Por qué? Porque tardan muchísimo y porque muchas veces las pruebas concretas, estrictamente legales, son muy pobres y en cambio las pruebas visibles, la forma de vida, etcétera, son casi obvias. Entonces la gente dice está sobreseguido este, ¿no? Es decir, hay problemas del código penal también. Nosotros proponemos, propusimos una ley que es la del juicio de residencia. ¿Cuánto se evalúa de la misma manera al principio de la función que el último día? Y es obligatorio el juicio de residencia, es decir, como debe ocurrir, uno tiene que probar que no se enriqueció, no que el gobierno o el partido político de enfrente me haga una denuncia. Juicio de residencia obligatorio para cierto tipo de funcionarios para arriba. Por ejemplo, directores generales de administración para arriba. Sí, Mario. Quiero agregar algo con respecto a la plata de las campañas electorales. Hoy, hace 13 años que yo gané las elecciones como gobernador en la provincia. Antes estuve dos años reemplazando a RUCAUF, habiendo sido elegido como vice. Y decidí no hacer campaña yo. Prácticamente no hice campaña entre julio y septiembre del 2003. Porque el país estaba muy mal por una cantidad de situaciones. Y lo pude hacer. ¿Por qué? Porque además yo tenía un avión y decía, bueno, quiero que me vean los hombres de Puan. Es cierto, yo podía ir a inaugurar algo a Puan o podía ir allá o podía venir acá o podía ir en helicóptero a Morón. Lo podía hacer. Traté de no exagerarlo, de que no fuera una demasiado, digamos, que llamara la atención, sino que fuera parte de mi trabajo. Pero no hice una campaña electoral con publicidad, con carteles, con nada. Y gané con 43 puntos y medio. No, lo que yo quiero decir es que cuando yo digo que esto es una anécdota no me refiero a que esto no es importante. Yo lo que estoy diciendo me refiero es que son síntomas de algo que hay que entender mucho mejor. Hay un sistema acá ¿por qué estas cosas se dan? Si no nos quedamos solamente con esto y un poco lo que dijo Felipe, al final no sabemos hacia dónde va, cuándo termina el proceso, cómo se lleva el proceso. Y estamos confundiendo dos cosas. Estamos confundiendo la utilización de fondos para campañas políticas del que está en el gobierno y la utilización de fondos para enriquecerse personalmente. Y yo creo que son dos cosas distintas. Y creo que hay que analizar la diferencia. No, son etapas. La etapa de los 90 enriquecerse nadie lo acusaba a nadie. Una etapa donde esto estaba como instalado. Ahora recién estamos siendo más meticulosos. Porque nos dimos cuenta de lo que pasa. Y exigiéndole a la política. Entonces, la mirada de la sociedad es la única que puede transparentar la política. Más que las leyes. Si la sociedad está atenta y realmente busca el Pepe Mujica en Uruguay no podría también ser parte de una historia nuestra. O para nosotros eso nos parecería falso. Me parece que en la medida en que la sociedad observe la sociedad va a depurar. Bueno, pero el gobierno de Macri con el tema aporte de campaña por lo menos para mí empezó con el pie izquierdo. Porque si vos mirás tenés casi tres millones de pesos en aportes de empresas contratistas de la ciudad de Buenos Aires. Y eso está expresamente prohibido en la ley de campaña electoral. Por ejemplo, tenés empresas de seguridad privada que son contratistas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de cuando Macri era alcalde, jefe de gobierno. Briefing Security, Murata, Berini Security, Yusion, que tenían a cargo y tienen a cargo la vigilancia de diferentes edificios públicos de la ciudad. Después tenés empresas de higiene urbana, Econovo, por ejemplo, que produce camiones de residuos que pasan por la capital federal levantando la basura y aportaron a la campaña de Mauricio Macri presidente. Eso está bueno y es ilegal, Paula. Se le pasó a la forma de incorrupción. Le pasó a Laura. Eso está muy mal porque quienes competimos contra Macri en una interna de Cambiemos era sumamente desigual. Lilita no acepta financiamiento de campaña de ningún tipo ni empresario. ¿Y cómo se financia? Lo financiamos nosotros, pedimos créditos y la verdad que sale nada la campaña de ella. Si vos ves, era abrumadora, ella tenía dos carteles y nosotros los llamábamos los fantásticos, entonces cuando los ponían pasábamos con el auto para verlos porque sabíamos que iba a durar dos, tres días. Es una elección, pero es una elección donde si el Estado no te ayuda a financiar la campaña, se ha cambiado en la última etapa del gobierno de Cristina, por lo menos te financia las boletas porque antes, y Adrián lo sabe, hacíamos... Los espacios de televisión. Para tener boletas, los militantes nuestros repartían con los autos para que llegaran a los distintos distritos electorales. En la provincia de Buenos Aires en muchos lugares no hubo boleta de carrió porque no se llegó a distribuir. Entonces, bueno, es importante la reforma política y dejar las cosas en claro porque si no, pueden competir los ricos, los que aceptan financiamiento espurios o los que vienen de los partidos tradicionales y eso no es bueno para la política. Ahora no es un tema del dinero, Paula. Te preguntaste una cosa que me parece importante. Sí, Adrián. Hay un tema que es ¿por qué hay que gastar tanto en campaña? Y esto tiene que estar en debate porque el 90%... Quieren ganar, Adrián. Todos quieren ganar. Todos se ponen, ponen. No, no, pero no. Te digo esto. El 90% de lo que se gastaba o 80% de lo que se gastaba en una campaña electoral era publicidad audiovisual. En el año 2009 vino una ley que dijo mire, vamos a garantizar la publicidad audiovisual a todos los partidos políticos. Y hacen esos... Y ahora gastan... Lo mismo que gastaban con la publicidad garantizada por el Estado. Entonces, no sé si hay necesidad de gastar tanta plata en campaña. Hay que gastar... ¿Por qué? Gastar tanta plata en campaña. Porque, en definitiva... Eso excede el spot, Adrián. Hay que llegar a los lugares, hay que estar con la gente. Mira, yo vengo de un polito muy chiquito y de toda la vida lo veía. A mí me impresionaba. Los días previos a las elecciones yo no veía cómo se repartían chapas, colchones. Y eso pasa hasta el día de hoy. Eso es plata. Pero hay dos cosas. La plata y la institucionalidad. Porque es cierto lo que estamos discutiendo respecto del dinero. Podemos decir también cómo puede ser que si uno entra a la página web del Frente para la Victoria en la última campaña electoral figura el gasto de 14.300.000 pesos en números... Avalado por carbón. Por carbón. Es inverosímil. Pero, yo digo, no es solamente dinero sino institucionalidad. ¿Por qué ganan los oficialismos siempre en la Argentina? ¿O tienen más posibilidades de ser reelectos los oficialismos? Pasa sobre todo en el interior de nuestro país donde tenemos caudillos feudales, gobernadores que están hace muchas décadas en el poder. porque la institucionalidad falla porque el que está en el oficialismo usa los recursos del Estado para hacer campaña propia y eso compete al peronismo y también al PRO porque pasó lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires con las campañas sucesivas del PRO de Macri y de Rodríguez Larreta. Ahora, con los datos del ANSES es la misma discusión. Uno se pregunta ¿los oficialismos tienen siempre estas herramientas institucionales mal utilizadas que seguramente serán utilizadas con fines electorales? Por eso la alternancia en el poder es tan difícil en la Argentina y también hay que revisarlo. No, la verdad que me llama la atención que digas que te sorprende que gasten tanta plata en campaña cuando la vicepresidenta en su última cena de sumar andaba con un post inalámbrico. O sea, seamos sinceros, yo estoy completamente en desacuerdo que las empresas, que las sociedades anónimas aporten a las compañías. Eso que decís vos que nada más un 30%, no, no tienen que aportar las empresas. ¿Cómo puede ser las empresas aporten a los contratistas del Estado? Eso es vergonzoso. Que sea con nombre y apellido. O las droguerías. O las droguerías. Que sepamos quién es el que aporta. Una persona física tiene que aportar. No pueden aportar las empresas. Pero eso termina en que aportan en la recortación. los proveedores del Estado y como dice Débora, los políticos se instalan en el poder. Hablamos con Julio cuando recién empezamos. El político que llega a la política y se hace millonario. Eso es asqueroso y por supuesto reconozco que en tu época seguramente no era así porque hablamos mucho. El que llega a la política y se hace millonario es asqueroso y la sociedad y la justicia. La justicia que antes lo investigaba y ahora de golpe investiga sigue siendo la misma justicia corrupta. No cambió, no cambiaron los jueces. La auditoría de la Nación que depende del Congreso a cada rato ha hecho en el gobierno anterior y espero que lo haga también este gobierno si es necesario denuncias fuertes. Pero nunca jamás pasó nada. es otra condición de este país. La GENE con la investigación de ONCE sí, hizo una muy buena investigación. A veces entra a la justicia y la investigación es previa, es buena, etc. Pero en general las acusaciones quedaban en la nada y eran buenas investigaciones. La opción anticorrupción no puede estar dentro del gobierno. Le aconseja al ministro que venda las acciones de GENE. A ver, ¿cómo le aconseja? ¿Para qué Pablo tiene que ser? No, minutos que se me tiene que ser invitada. Sí, la quiero despedir bien. Perdón. Sí. Volvemos al tema de institucionalidad que es el desafío de todos y el compromiso que tiene que ser de todos y no olvidemos que la campaña de Cristina Kirchner fue financiada por la efedrina y por el dinero traído en valijas por Antonini Wilson. En la declaración indagatoria muchos de los que figuraban como aportantes decían que ellos eran prestanombres, que la plata no se sabía de dónde venía y esto es importante. La justicia sigue investigando y todavía no hay condenados. Muchas gracias. A vos. Sí, María. No, y tiene que haber también límites a los aportes. El principal aportante de la campaña de Mauricio Macri fue su cuñado Daniel Aguada. Ahora lo está investigando el fiscal Dilelo. Hay una causa porque son dos millones de pesos además supuestamente en efectivo que es un dineral. Volvemos al tema del efectivo y el otro tema los consultores cómo cae el gran escándalo en Brasil viene a partir de detectar las cuentas en el extranjero de algunos consultores tipo el socio de Duda Mendoza que trabajó muchas campañas políticas acá que le encuentran depósitos millonarios en el extranjero. Acá han trabajado algunos de los consultores más caros del mundo o sea James Carville que había sido el pelado que trabajó con Bill Clinton asesoró a Daniel Scioli en la última campaña. ¿Cuánto cuesta eso? Yo creo que son cinco millones de dólares por lo menos para una campaña presidencial estoy segura y Durán Barba ha declarado además públicamente que a él le pagaba el sueldo un tercero que es este mecanismo nunca directamente claro claro o sea había alguien que le paga a Durán Barba obvio para si esa barbaridad de que dice por favor Julio a ver le quiero hablar de Durán Barba Durán Barba mi pregunta es en la Argentina ¿se puede hacer política al margen del poder económico? y es bastante difícil digo es como que el poder económico tiene una fortaleza tal que solo pasan aquellos que están relacionados a esa estructura este empresario de la EFEDRINA antes de ayer que es un empresario argentino que dicen que es riquísimo no hubo sigma pero yo me daba bronca porque el tipo maneja digamos apoyaba una revista que era Le Monde Diplomatique digo la hacen la plata acá y te aconsejan sobre la visión de los conflictos europeos son unos caraduras o no digo no se compromete con la sociedad ninguno nosotros tenemos un problema real que es para mí que hasta el momento la política no puede superar al poder económico ahora María a María se le iba a preguntar yo ayer le hacía una pregunta acá a los economistas que estaban presentes y le decía ¿cómo hacía un empresario con una empresa chica o grande para entablar todo tipo de negociaciones ya sea con el Estado a nivel privado cuando el sistema es corrupto? porque muchas veces dicen sí los empresarios pero ¿cómo hace un empresario que quiera hacerla bien cuando el sistema es corrupto? es muy difícil por eso yo creo que realmente hace falta una transparencia mucho mayor en todo el sistema el sistema que gobierna todo ese tipo de contratos y todo ese tipo de relaciones incluyendo la parte impositiva cuando no hay transparencia entonces es muy fácil encontrar la vuelta para poder realmente conseguir las cosas por un precio mira la pura verdad es de que nosotros no inventamos la corrupción acá en la Argentina que podemos inventar muchas cosas pero eso no lo inventamos acá pero lo hemos hecho una serie de cambios estructurales y tecnológicos fantásticos ¿no? en el sentido mejoramos definitivamente y una de las razones por eso es que eso pasa es por la falta de transparencia de todo el sistema yo me preguntaba eso María ¿cómo hace un empresario para negociar? ¿se hace privadamente o a nivel público? es que tiene que saber que el que paga va a ser castigado o sea la falta de incentivo es que sea un método que quede impune cuando el que paga coima gana una licitación entonces vos tenés algunas figuras tipo la delación premiada en el mundo que no hace falta que estés involucrado vos en un ilícito para que te dan un porcentaje por ejemplo de lo que ayudas a recuperar o mismo viste que los Estados Unidos y Europa tienen esta ley por la cual se prohíbe cuando pagan coimas incluso en terceros países y de los pocos casos que conocemos fiacentemente en la Argentina que se pagaron coimas IBM, Skanska etc. tiene que ver con investigaciones que hicieron en sus países de orígenes y en Holanda también en Holanda bueno hay miles de esas una cosa de importación de prótesis hay un montón y tiene que ver con que en sus países de origen los detectan y les ponen multas y terminan admitiendo y negociando para evitar una multa mayor pero corrompimos a países que ni pensaban que no están en el diccionario pero vos es que ¿dónde es? Suecia los suecos terminaron poniendo coimas no pero una anécdota que decían la grabación en el caso Skanska es impresionante porque entre el síndico y un director de Skanska dice bueno en la Argentina es así y si no no contratamos o sea pagamos la coima o no contratamos y lo peor es que la justicia dijo que esa grabación no tenía validez y que no servía recién ahora se reabre o se vuelve la investigación sobre Skanska un día hablando un día hablando con un amigo canadiense era representante de una empresa de allá muy importante lo cita alguien del gobierno anterior muy importante también y sale pálido y claro él no entendía cómo la política abiertamente le presentaba el tema como algo normal él me decía en Canadá los políticos no son ricos ni te presentan claro otra cultura otra manera de ver la realidad además de otra cultura le pasó en la época de Menem se decía que Estados Unidos ya tenía esta ley que penalizaba el pago de coimas en terceros países y Europa todavía no la tenía entonces las empresas norteamericanas de ahí estuvo la denuncia de Swift se la pasaban quejándose que tenían la competencia desleal de las empresas europeas que sí podían pagar coima sin ser sancionadas en sus países de origen y se llevaron las grandes privatizaciones empresas europeas porque se despreció durante muchos años lo institucional el otro día Pablo ponía un ejemplo que a mí me pareció interesante que tiene que ver con el uso de la guita del Estado Infran ganó en el 99 con el 72% después con el 67 después con el 75 después con el 76 y la última vez con el 60% bueno tiene una de las provincias más pobres del país tiene la tasa de mortalidad infantil más alta pero gana nunca con menos del 60% en Formosa bueno acá hay un hecho fundamental que tenemos que entender que es el desprecio por lo institucional hay gestores que van a Paraguay traen paraguayos los hacen pasar por residentes le dan un DNI los invitan a votar ya se sabe por quién le consiguen una jubilación y después vuelven a su país ejemplo Banco Nación sucursal Clorinda que dicho sea de paso hoy murió un chico por desnutrición en Clorinda 80% son paraguayos que cobran en Paraguay plata de la Argentina ejemplo 2 hay 62 personas paraguayas con un mismo domicilio en Formosa en Formosa barrio Juan Domingo Perón Casa 5 Manzana 8 eso es lo mismo que estamos discutiendo con el señor del dragón la plata que viene del estado para que gane siempre el mismo bueno después del manzanazo se vino el verdurazo ahí está esto pasó mirá